... Hymnos Cristianos En luz a las naciones Canal Cristiano de Comunicación Os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hymnos Cristianos Hermosas y valiosas melodías Nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios Para adorarle a Él en espíritu y en verdad Como los tales adoradores que Él busca que le adoren Hymnos Cristianos En luz a las naciones Una voz de salvación a tu corazón Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa La historia detrás del himno Himno Tu palabra es mi cántico Autor Philip Walter Bleiker Philip Walter Bleiker Nació el 22 de marzo de 1939 en Illinois Y murió el 11 de junio del 2023 Fue criado en la tradición evangélica como bautista Tomando clases de piano y trompeta durante su juventud Philip Walter Bleiker Recibió títulos de la Universidad Bob John en Grenville Carolina del Sur En 1960 Y de la Facultad de Música Van der Kuk Chicago En 1966 Continuó con estudios de posgrado en Historia y Literatura de la Música En la Universidad Estatal de Ohio Recibiendo su DMA En Ministerio de Música Del Seminario Teológico Bautista Southwestern en Fort Worth, Texas En 1977 El señor Bleiker Fue un compositor de himnos Que con su esposa Sirvieron como misioneros en Venezuela Fueron una fuerza importante detrás de una avalancha de textos De himnos tradicionales Escritos con música latinoamericana Se unió a Camino Global en 1966 Y en 1989 se convirtió En el leitor musical del himnario en español Celebremos su gloria Contribuyó con más de una docena de canciones a mil voces El himnario en español de la Iglesia Metodista Unida En 2004 Se unieron a la Facultad de Música Del Instituto Bíblico Río Grande de Edimburg, Texas En la frontera con México Miembro vitalicio de la Sociedad de Himnos El doctor Bleiker Compuso más de 170 canciones de las escrituras en español Y alrededor de 100 en inglés Entre los que se encuentran Buscad primeramente el reino de Dios Clama a mí Cristo su preciosa sangre Y tu palabra es mi cántico También fue editor musical del himnario Celebremos su gloria Enseñó música durante 25 años En el Seminario Teológico Centroamericano En la ciudad de Guatemala Durante 15 años en el Seminario Bíblico de Puebla, México Y 15 años en el Seminario Bíblico Río Grande En Edimburg, Texas A continuación Damos paso al canto y lectura del himno Tu palabra es mi cántico Tu palabra es mi cántico Esperanza y gozo da Es espada, arma divinal Y escudo contra el mal Por la Santa Biblia te alabo Padre, amante, mi Señor Te adoro, Cristo, Rey eterno Gracias, oh Consolador Tu palabra es mi lámpara Luz divina y guía fiel Más deseable que oro Y plata es Y más dulce que la miel Tu palabra es mi gran mentor Es semilla, eterno don Quiero siempre en ella meditar Hayo allá la salvación Tu palabra trae libertad Me consuela en aflicción Cual martillo y espejo es Fuego en el corazón Tu palabra es mi agua y pan Limpia el ser y fuerza da Leche y carne Encuentro yo allá Que mi alma sostendrá Tu palabra es mi cántico Esperanza y gozo da Es espada, arma divinal Y escudo contra el mal Por la Santa Biblia te alabo Padre, amante, mi Señor Padre, amante, mi Señor Te adoro, Cristo, Rey eterno Gracias, oh Consolador Tu palabra es mi lámpara Luz divina y guía fiel Más deseable que oro y plata es Y más dulce que la miel Por la Santa Biblia te alabo Padre, amante, mi Señor Te adoro, Cristo, Rey eterno Gracias, oh Consolador Tu palabra es mi gran mentor Es semilla, eterno don Quiero siempre, oh Consolador Quiero siempre en ella meditar Quiero siempre en ella meditar Hayo allí la salvación Por la Santa Biblia te alabo Padre, amante, mi Señor Te adoro, Cristo, Rey eterno Gracias, oh Consolador Tu palabra trae libertad Tu palabra trae libertad Me consuela en la aflicción Cual martillo y espejo es Fuego en el corazón Por la Santa Biblia te alabo Por la Santa Biblia te alabo Padre, amante, mi Señor Te adoro, Cristo, Rey eterno Gracias, oh Consolador Mi palabra es mi agua y pan Mi palabra es mi agua y pan Limpia el ser y fuerza da Leche y carne encuentro yo allí Que a mi alma sostendrá Por la Santa Biblia te alabo Padre, amante, mi Señor Te adoro, Cristo, Rey eterno Gracias, oh Consolador